Si, acá por Instagram me están preguntando, porque no sé por qué me mando por Instagram, si podemos armar el once ideal de River, si te animas, de la historia, de lo que se vio, de lo que se vio, yo diría. ¿Es bueno armarlo con la gente o no? Sí, obvio, pueden participar, claramente. ¿Lo podemos armar con la gente? ¿De lo que se vio o vos decís de la historia, viendo videos y demás? Y yo diría, a ver, yo creo que acá la gran mayoría somos de acá, de esta época, de los 2000 para adelante, un poquito más, pero hasta ahí. Bueno, vamos a hacer el once, acá Matías dice el 2005 en adelante, dice Autista. ¿Y podría ser o no? Sí, vamos con el once del 2005 en adelante. Yo el arquero, vamos discutiéndolo, porque capaz entre la gente y nosotros, yo el arquero pongo a Barobero. Eh, mirá, la verdad, no sé, Armani es una locura también. ¿Qué querés que te diga? Para mí, te voy a dar explicaciones por qué yo pongo a Barobero. Cuando vino Barobero a River, era una incógnita, boludo. Porque vos venías, de venir de la B, con Carrizo, Lidio Vega, Chichisola, no encontrabas un arquero todavía que sea crack. Y Barobero vino en el 2013 sin saber que River iba a ser River, atajándole el penal a Boca, que es donde le da la gloria a Marcelo Gallardo. Cuando ese penal es el que empieza... Ahí se firmó la historia. Ahí se empezó a escribir la historia. Cuando el penal le va a robar a Boca. Entonces, para mí, el que crea algo, siempre va a estar por encima del que hereda algo. ¿Me entendés? Y Armani yo creo que heredó un imperio ya armado. O sea, si bien es complicado, ¿no? Porque no es fácil poner la hora de Michel y después el imperio que creó Gallardo. O sea, hay que ser crack. Barobero fue el que armó todo. Y pasa que, no sé, amigo, porque... Mirá, no es que Armani vino siendo una incógnita y llegó. Venía de ganar una Libertadores con Atlético Nacional. Y por eso. O sea, no es que vino y se hizo cien veces mejor acá. Barobero era una locura allá en Vélez también. ¿Y qué tiene? No entiendo. A ver, que a lo que voy es que los dos vinieron siendo grandes figuras en sus equipos. Y los dos demostraron el River. Y yo creo que son distintas las capacidades que tienen. Uno se... es mejor en una cosa que quizás es más elástico, más hábil, más ágil, mejor dicho. Y a Armani capaz que le metés es un arquerazo abajo de los tres palos, ¿entendés? Pará. A Carp, a Carp1985 hay que explicarle... Estamos haciendo el 2000 en adelante. Porque él dice a Madeo. Que bueno, obviamente no lo vimos, pero fue el mejor de todos. ¿Vamos con Barobero entonces o Armani? Vamos con... A ver, vamos a ver qué dice la gente. Para mí... Y acá dice Narmani que dio la tajada más grande contra Boca en Madrid. Y mirá, ¿vos qué decís? Si podría haber sido un gol de Benedetto. Hipotético gol de Benedetto, minuto 90 en cancha Boca, te vas 3 a 2. Y... Pero penal de Gigliotti al minuto 1 te noquea, boludo. No, no, eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, podría haber sido otra historia. Pero... Es una final de la... Es la final del mundo, ¿entendés? Es la final más grande de la historia. Bueno, ponemos Armani. Ponemos Armani. Ponemos Armani. Porque Quiroga dice Armani. Después... Carp dice Armani. Carp da la opción de gremio. Mirá lo de gremio, amigo. Si no está toda la opción del gremio. Chao, River. Ah, bueno, el mano a mano. ¿Cómo se llamaba el pibe? El One. No, 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 el mano a mano. Bueno... ¿Contra gremio? No, el otro, boludo. ¿Cuál decís vos? El otro mano a mano con ataja clave. Contra un crack. Ahora creo que está en Europa el chabón. ¿No era el One? No, 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 no. Bueno, no me acuerdo. Bueno. Bueno, igual. Un montón de mano a mano. Bueno, Armani fue. Yo, Barovero. Yo si tengo que elegir pongo a Barovero. Pero... Gana Armani por la mayoría. Bueno. De cuatro... Creo que no hay discusión. A ver. Vos, pará. ¿Vos a quién ponés? Yo pongo a Cachete Montiel. Y yo pongo al Cache. Aparte te diste cuenta que Cachete era crack cuando se fue y no lo pudiste reemplazar nunca, amigo. Amigo, lo tengo de fondo de pantalla en la computadora a Cachete Montiel. ¿Sos fanático? Soy fanático. Bueno, a ver. Vamos a leer un poquito acá qué dicen. Si no atajaba a esa Armani a Benedetto River... O sea, si Armani no la atajaba a esa Benedetto River no ganaba la final. Ya comenté la publicación. Yo me quedo con Armani. Montiel lejos. El mejor mano a mano fue cuando Armani la atajó esa pelota bajo el travesaño Gigliotti. Ah, esa también, boludo. La de Independiente. Bien. No, es que esa Libertadores la... Eh... Pará. Pará. No, pero lateral derecho. Maidana es central. Lateral derecho Montiel. Ahora charlamos los centrales. De número 2 del 2005 para acá. Número 2 del 2005 para acá. Vamos diciendo 1 y 1 y lo debatimos. Vamos ahora. Número 2. Maidana. El Johnny. Maidana. Y creo que ahí del 2005 para acá sí, boludo. Porque estuvo en las malas, en las buenas. Subió, bajó. Ganó. O sea, todo, boludo. Amigo, no hay discusión de que Maidana tiene que estar en este equipo. Maidana, amigo, estuvo en la B. Pero yo creo que en otro momento Maidana pasaba sin pena ni gloria. ¿En qué otro momento? En otro momento de River. Pasaba sin pena ni gloria. Pero a ver, Maidana, ¿cómo en otro momento de River? Estuvo en el peor... O sea, fue el único que estuvo en el peor momento de la historia de River y en el mejor momento de la historia de River. Sí, pero si vos a Maidana lo comprás en 2014, no te rinde. ¿Por qué? Porque no, amigo. Maidana rinde por la historia que él tuvo. Pero en otro equipo no te rinde como rindió acá. Es un fenómeno, Maidana. ¿Qué querés que te diga? Por eso y sí, obvio. No se discute. Entre los 10 ídolos está para vos? Del 2000 para acá. Está, sí. Sí, como que no. Bueno. Número 6. Yo me voy a quedar con... Del 2005 para acá. Y yo me quedo con... Es que yo me enamoré de una defensa que es Mercado, Maidana, Funes Mori, Valgioni. Yo de esa defensa me enamoré. Así que yo de la del 2000... Yo me enamoré de esa defensa en el 2015. Por eso para el número 6 para mí es Funes Mori. Y a ver, ¿quién puede ser? O podés elegir a Pinola. Me estoy olvidando de Pinola, boludo. Me estoy olvidando de Pinola. O sea, está entre Funes Mori y Pinola. Mirá. El tema... A mí me gustaba más... Si tengo que elegir entre los dos, yo me quedo con Funes Mori. Yo, eh. Pero... Pero Pinola... Y la dupla pelada que había en el 2018. ¿Cuál? Maidana-Pinola. La dupla pelada es una dupla... Locura. Pará, pará, pará. A ver, ¿qué dicen acá? Gol a Boca, 1-0. Y lo gritó. Ese fue el de Maidana. En los 90 había altos números 2. River es a Libertadores, le ganó a Racing. El primer equipo argentino en ganar a Libertadores a Independiente. A Independiente. Al máximo ganador de este certamen, que era Gremio. Y a Boca, su máximo rival. O sea, tremenda Copa de River en el 2018. Pinola, dicen por acá. Pero después dicen el Ramirazo. A ver. Yo lo que digo es... Sí, es un logro, obviamente. Para mí, una de las mejores Libertadores que gana un equipo es la de River contra... Bueno, la final contra Boca, pero por todo lo que pasó anteriormente. O sea, River estuvo en la semifinal contra Gremio. Dos goles abajo, amigo. En Brasil. Que tuvo un mano a mano que Gremio lo liquidaba. Ahí fue... Fue los huevos del equipo de Gallardo, amigo. La mano esa de Scoco, o sea, que le pegas Scoco, que toca mano... Eso hoy no nos pasa de la mala leche que tenemos. Le pega a Barco y la tira arriba. No la clava en el ángulo como el Pitti. Y qué sé yo, ¿viste? Estamos re mufados. Pasa que... Bueno, entonces, Pinola o Ramiro. Yo me pongo con Ramiro. Bueno, vamos con Ramiro, entonces. Porque es un número 6 que después yo creo que... Va, a los dos. Porque después Ramiro triunfó en el Everton. Triunfó en el Villarreal. Es que era así, ¿no? Fue en el Everton. Para mí le fue bien. No es la palabra triunfó, pero le fue bien. No pasó. No pasó sin pena ni gloria. El chabón era titular. Bueno. Bueno. Y nos quedamos con Funes, entonces. ¿Te parece? Pero, si tengo que decir otra cosa, es que Pinola vino a River con 36 y 37 años y fue crack. Y hoy Ramiro está knock-out. Pero ya está, amigo. Porque Ramiro volvió... No, no es el mismo Dante, ¿me entendés? No, sí. Pero por eso te digo. Fijate hasta qué edad. Ah. Hasta qué edad cada uno. Pero bueno. Pinola también se come el gol de Flamengo. Eso es verdad. Gabi Gol se lo cambió crudo. Bueno. Bueno. Cerramos con Funes Mori. Y el número 3. Vas vos ahora. El número 3, a ver. Número 3. Y yo creo que está entre Bangioni y Casco. ¿Qué opinás? No, yo me quedo con el Pini Bangioni. Vos te quedás con... Oh. ¿Qué opina la gente? Chichi Arano. No. La peor época de River, che. Chichi Arano está para atrás. Y Arano, Adalberto Román. Maidana. Ferrero. ¿Estás acordando de Ferrero? Nosotros lo entrevistamos, boludo, Ferrero. Ferrero lo entrevistamos nosotros. Ferrero, un fenómeno. Nosotros lo entrevistamos de esa camada a Ferrero. Y no sé si te acordás el número 8 que entrevistamos también. De River. El número 8 de River. Facundo Franchino. Facundo Franchino. ¿Cómo que no? Y de River nadie más, ¿no? ¿Entrevistamos? De River no tengo el recuerdo. O sea, ex-River me parece. O ex-River tampoco. Ex-River... ¿Quién puede haber sido? A ver. No, me parece que no. Acá dice Ben Casco. Y acá dice Brian Olivera, pone Banchioni sin duda alguna. Ese centro que le tiró a Scoco en el primer gol contra Tigres de México. Y ese es mucho de Banchioni, amigo. Le tira un caño a uno. ¿A Scoco fue? No, a Scoco no. A Lario. Se fue mal Banchioni del club y además volvió y no rindió. A River no volvió. Volvió a Newells. A Newells volvió. Que yo tengo el recuerdo. No, a River no volvió. Se fue y no volvió. Perdón, a Lario fue. En lo del cabezazo. Ah, está bien. Lo de Banchioni para mí es medio gol de Banchioni, te diría. Bueno, vamos con el 5. El 5... ¿Qué opinas del 5? Yo haría un doble 5. A ver, ¿qué doble 5 pones? Yo meto a Poncio y en Sopérez. Poncio y en Sopérez. Del 2005 para acá. Poncio y en Sopérez, yo creo que sí, ¿no? Poncio y en Sopérez, doble 5. Entonces tenemos... Armani en el arco, 4 Montiel, Maidana, Ramiro Funes Morio, Banchioni, Poncio, Enso Pérez. ¿Y cuántos jugadores quedan? A ver, a ver. ¿Y qué opinás de Cristian Ledesma? No, para mí no entra. ¿Qué querés que te diga? No, no, para mí no entra. O sea, el Lobo para mí es un crack. O sea, jugaba otro fútbol el chabón. Los pases, todo lo que hacía, pero no, no entra, boludo. Ahí habíamos que llegar Brian, pero creo que Grinch puede llegar a entrar después. No, no entra, amigo, perdón, pero no entra. No entra el Lobo. No, no entra. Mal para mí tampoco, al lado de... Y hay Poncio y en Sopérez, boludo, no se compara. A ver, decime cuántos jugadores faltan. Tenemos la defensa de 4, 5, 6, 7. Faltan 4 jugadores. Ya tenemos doble 5 y la defensa. Y a ver, ¿qué otra posición podemos armar? Ahora tenemos 10 en vivo. Bueno, decime, ¿te parece ser un medio más, digamos, por ahí? O si no, podemos hacer 2 puntas y 2 9. No sé. A ver, porque ya tenemos un medio campo consolidado con Poncio y en Sopérez. Por ahí no pasa a nadie. O sea, tenemos que buscar tipo un Nachito Fernández, un De La Cruz, algo así, y los 2 9. ¿A quién pones? A ver, yo... Un saludo ahí para Oscar, que está mirando. Un enganche que puedo llegar a meter es Pisculich, ¿o no? Entonces, adelante de Poncio y en Sopérez, ¿a quién pones vos? Y yo pongo a Piscu. Eh, ¿yo sabés que armaría otro? ¿A quién pones? El once ideal, ¿a qué nos referimos? ¿A ídolos? ¿A cosas que dejaron River? ¿O a cómo jugaban? Y yo creo que cómo jugaban. Entonces yo pongo a... Adelante de Poncio y en Sopérez, creo que te pongo a Palacios. Y ojo Palacios. Pasa que, o sea, sí, Palacios es un fenómeno, amigo. Pero, a ver, yo creo que en fútbol es más Palacios que Pisculich, creo yo. Va, igual son distintas posiciones, amigo, pensemos eso. Lo que lo caracterizaba Pisculich era la pegada, amigo. Yo Pisculich lo pongo, porque para mí fue como lo de Barobero que te digo. ¿Me entendés? Eh... No sé, la verdad... Es que hay muchos, boludo. Está Enzo Fernández, de la cruz. El tema es, ¿sabés lo que pasa, amigo? Lo que le dio a River, decís entonces. Claro, lo que le dio a River. Entonces no, ¿cómo juega? Bueno, no. Lo que rindió en River. Ponele, Enzo Fernández no va entonces, porque el chabón no le dio nada a River. Y Enzo Fernández, ¿qué le dio a River? Nada. Un torneo. El gol a Tigre, nada más. Y perdimos, y perdimos. Le dio un torneo. Ganó un campeonato. Si no estaba, ese torneo lo ganó la araña. Igual, no nos dio nada entonces. Entonces Enzo Fernández no estaba. Y Enzo Fernández ahí no entra. No entra. Entonces ponemos a Pisculich y a de la cruz. Y puede ser Pisculich y a de la cruz. Y después de nueve tiene que estar... El tema es que a ver... Es complicado, ¿eh? De la cruz. Ah, no, pero pará. Estamos dejando afuera a Crass con Ortega. Ortega. Ortega tiene que entrar. Entonces Pisculich y a veces entra. Pero qué, ¿de la cruz es más que Piscu? Para mí que sí. Piscu para mí tuvo un buen año. A de la cruz lo ponés seis años y te rendía a los seis. Como nos pasó. ¿Qué no te rindió un año, de la cruz? Sí, pero de la cruz, claro. De la cruz le costó. Pero bueno, pero al Piti Martínez también. Y, pero el Piti Martínez para vos entra. El burrito por Piscu, ponen acá. Para mí no entra. ¿Qué me dijiste? El Piti. Y yo no lo pongo. Es que pará, estamos dejando afuera a Juanfer. Es un tema. No sé, a mí es muy complicado. Hay mucho juego. Y ojo con el burrito y Juanfer. Ojo con el burrito y Juanfer, eh. Sería una, ¿sabés lo que hubiese sido eso? Pero también, un descontrol terrible. A la noche se iban de joda y al otro día. Claro, aparecía cada día más alfajorcito, Juanfer. Y el burrito se te desmayaba ahí. No, no, no. Era E y M complicado. Calculo que por conducta no haríamos eso. Claro, hay que equilibrar, ¿viste? Uno que sea una locura, ¿viste? Pero que la conducta y ahí nomás. Y el otro que lo estabilice, ¿entendés? Claro, entonces. Mirá, ¿sabés qué? Me queda muy complicado. Es complicado. Yo creo que el burrito tiene que estar así o así. El burrito. Y... Y dejámelo a De la Cruz. Burrito, De la Cruz. Y arriba Lario y Julián. Pará, pero acá dicen el piti. El piti tiene que estar, capaz, ¿no? Y, pero con ese sentido tiene que estar Prato. Por lo que él dice. Claro, es verdad. Y un dato para mí no puede ser. O sea, con el argumento que dice, que dice, ¿cómo no va el piti? ¿Qué lo estás? Como que nos dio el paso a la final de Madrid. Con ese argumento, entonces Quintero tiene que estar. Tiene que estar Prato. Y con ese criterio tienen que estar todos los de Madrid. Claro, exacto. A ver, bueno, yo creo que queda. Puede llegar a quedar por lo menos parcialmente. No, Alario y Beltrán no. No, Beltrán no tiene chance. Alario te la puedo pelear, pero Beltrán... Beltrán no compite. Está muy atrás. Muy atrás. Pará, pará, pará. El piti, Prato y Julián. A ver, pará, pará. Dejame leer este. Brian Oliveira. Sigo sosteniendo que para mí, yo lo pongo a Piscu. Y arriba un doble nueve con Julián y Beltrán. Son dos nueve que presionan y sofocan bastante. Pero tenés que tener un goleador. Julián y el goleador. Sí, no, pero yo lo que voy es que... Un nueve de Arias, Alario, decís vos. Claro, algo así. Imaginate, a ver, imaginate un partido... Igual para... Julián Álvarez y Cabernet. Ah, con el Esperato para vos, que es un nueve de Arias. Esperato es un nueve de Arias. Pero una dupla Julián Álvarez y Cabernet. Me estoy olvidando de Cabernet. Cabegol. Boludo, Cabernet no puede faltar. Burrito, Ortega, De la Cruz, Cabenagui y Álvarez. Cerramos ahí. Y Julián. Porque es obvio que vamos a dejar Cracas afuera. En el banco lo ponemos. Al Pitti, a Palacios. Pero empezamos así el partido. Y empezamos así. Quedaría. Armani, Montiel, Maidana, Ramiro, Banchioni, Poncio, Enzo Pérez. De la Cruz, el Burrito. Álvarez y Cabegol. Me gusta, me gusta el equipo así, eh.